El Blue Ski Apartments está a solo 300 metros de la playa de Levante, en Benidorm, y ofrece piscina compartida al aire libre y casino. Los apartamentos tienen balcón con vistas al mar o a la ciudad. Incluye conexión wifi gratuita. Los apartamentos cuentan con dos camas individuales, sofá cama, televisión con canales por cable, zona de comedor y baño con bañera o ducha y lavadora. La zona de cocina está equipada con tostadora, cafetera, hervidor eléctrico y microondas. A 5 minutos a pie del edificio hay varios restaurantes, bares y supermercados. La estación de tren se encuentra a 3 kilómetros del establecimiento. El aeropuerto de Alicante se halla a 50 minutos en coche. Se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto, bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com